Este año el interés en la educación a nivel mundial cayó. Porque claro, si necesitas dinero, te enfaman internet. Cómprate una webcam y una luz y con fama lo puedes lograr. Mientras, desde Europa y Canadá hasta Chile e India, la comprensión de lectura y las matemáticas cayeron. Y no solo social media, los teléfonos o la ansiedad. Acá, otros influencers te lo dicen. La corrupción hace que tu mérito no importe. El éxito depende de que nazcas en una familia con dinero. El sistema está hecho para aplastarte. La educación formal no sirve de nada. Hasta le tienen un nombre, educacionismo. Como si aprender fuera una enfermedad. Curiosamente, dicen la verdad, pero también mienten. La política, tu cultura y tus condiciones de vida están de verdad fuera de tu control. No puedes cambiar tu gobierno, no eliges en qué país naces, no eliges a tu familia, no eliges a tus genes, no eliges que tú o quienes amas se enfermen. Todas estas cosas te tocan y te toca aceptarlo. Pero hay mucho, mucho en tu control. Tú eliges cómo usas tu tiempo. ¿Sigues viendo esto? Pero no vayas a hacer scroll e irte, estás a punto de aprender algo. La genialidad no es genética, se construye. Tu coeficiente intelectual no viene de tus genes. Este estudio encontró que el coeficiente intelectual crece leyendo libros. Entre más estudias, entre más lees y apliques lo que aprendes, más inteligente eres. Y entre más inteligencia, más oportunidades tienes. Donde naciste no te condena a vivir un solo tipo de vida. Y no es demasiado tarde para que aprendas. Tu edad no importa. Platzi ha educado a 5 millones de personas en toda América Latina en los últimos 8 años. Sabemos que ganan más o menos 300 dólares al mes cuando se suscriben a Platzi. Los que no lo aprovechan ganan más o menos lo mismo un año después. Pero los que estudian una hora al día, todos los días, en un año, ganan entre 1.000 a 5.000 dólares al mes. Algunos, mucho, mucho más. ¿En qué trabajan? En todo. Eso es lo de menos. Programan, diseñan, escriben, planean, calculan, construyen, piensan. Viven en todas partes. En pueblos en Perú, en desiertos en México, en ciudades en Colombia, en islas del Caribe. Tienen en común tres cosas. Aprenden inglés. Aprenden un poco de muchas habilidades técnicas con curiosidad. Y aprenden una habilidad profesional con mucha profundidad. No aprenden solo en Platzi. Nadie aprende con un solo lugar. Leen libros. Piden ayuda. Aprenden una hora al día, todos los días. Eso es muy poco común. No porque sea difícil, sino porque muchos como tú creen que no puede. No le estoy hablando acá a niños o adolescentes, ni adultos jóvenes, ni adultos mayores. ¿Entiendes? El problema de la educación nos pasa en todas las edades. Y tú, por tu edad, seguro creíste que no era contigo. Porque muchos como tú creen que no pueden. Es contigo. Tu edad no importa. Tú, a tu edad actual, haces cosas difíciles. Tu trabajo es difícil. Tu vida, seguro, tiene momentos muy difíciles. Estudiar por una hora al día, todos los días, no es lo más difícil de lo que eres capaz. Sin duda puedes. Lo difícil es creer en ti. Ese es el problema. La pandemia nos traumatizó. La inflación nos angustia. La inteligencia artificial nos asusta. El calentamiento global nos llena de desesperanza. Las redes sociales nos transmiten tanto el dolor de otros que vivimos en la ilusión de no poder respirar. Y no aprendemos. Todos los problemas del mundo se pueden solucionar. Tapamos la capa de ozono. Sobrevivimos la guerra fría. Llenamos Marte de robots. Curamos el VIH. Estamos curando muchos tipos de cáncer. Rescatamos de la extinción a múltiples especies. Y estamos dejando atrás los combustibles fósiles. En los últimos 20 años, la humanidad ha elevado a miles de millones de personas de la pobreza como nunca en la historia humana. Y lo hicimos con educación. Tú no controlas tu gobierno, el país donde naciste o la familia que te crió. Tú controlas tu educación. Tú controlas el tiempo que usas para aprender. Y lo vale. Lo vale al 100% aunque no tengas nada hoy mismo. La educación es la única inversión que te garantiza su retorno de por vida. La educación que sea. Y habrá corrupción que te frustre sueños. Y gente con más recursos que competirá contigo de forma injusta. Y quizás tengas menos oportunidades que otros y estés en desventaja. Pero no hay dinero que pueda comprar una mente educada, tranquila y capaz. Eso solo lo compra el esfuerzo, disciplina y tiempo que inviertas en nunca parar de aprender. Una última prueba. ¿Cuál fue el meme más chistoso que viste ayer? ¿Lo recuerdas? ¿Qué tal el de antier? ¿O el de septiembre? ¿O el de hace un año? ¿Y cuánto tiempo le has invertido a ver memes y hacer scroll en una semana? ¿En un mes? ¿Realmente no tienes tiempo de aprender? Quizás es hora de salir de esta cárcel de tu mente. Todos los problemas que la humanidad ha solucionado llegan con ideas. Todos los problemas que la humanidad ha solucionado han llegado por ideas. Las ideas y la creatividad requieren una chispa. Esa chispa es aprender. Nunca, nunca parar de aprender.